Más de 150 representantes de instituciones de América Latina y el Caribe y la Unión Europea participan en Panamá en el evento Las finanzas del crimen organizado, cómo afectan, cómo combatirlas. En el marco del programa de la Unión Europea, el pacto, se buscará tener una mayor cooperación efectiva con Latinoamérica, según el director del proyecto, Juan Gama. Los policiales, ministerios públicos, poderes judiciales, también sistemas penitenciarios, también coordinar estas instituciones para poder hacer operaciones contra el crimen organizado, tanto en el nivel nacional como en el internacional, que podamos tener una cooperación efectiva dentro de América Latina y con la Unión Europea. Durante el evento, que finalizará el próximo 12 de noviembre, desarrollan talleres para saber cómo identificar al beneficiario final de esas finanzas ilícitas, agilizar la cooperación internacional, incautar bienes y especializar la lucha contra la delincuencia financiera. Estas finanzas del crimen organizado aumentaron con la pandemia de la COVID-19, según el jefe de unidad de la Dirección General de Alianzas Internacionales de la Comisión Europea, el español Jorge de la Caballería. Cuando el resultado del crimen es desproporcionadamente lucrativo, si ese aspecto lucrativo desaparece, eso lo piensan más. Y eso ya se está haciendo en muchos países de América Latina. Lo que queremos es que se haga mejor y que el Estado, los Estados se modernicen para tener las armas, para poder recuperar esas sumas inmensas de dinero que circulan sin control y que van a donde no tienen que ir. De la Caballería se refirió a la iniciativa Equipo Europa sobre Gobernanza, Justicia y Seguridad, una manera de estrechar a todos los actores europeos que quieren y tienen valor añadido para hacer avanzar sobre las prioridades de los países.